Hola amigos. Les deseo a todos un buen día. Este es el horóscopo de hoy 3 de noviembre. Pronóstico del día. Comienza la luna menguante, después de un fenómeno único, pareciera que una nueva etapa energética estaría por suceder. Han sido días variables, también una oposición entre el Sol y Urano, podría hacer que algunas cosas se muevan lentamente, conversaciones, negociaciones y demás. Géminis se encuentra en regencia y es buen momento para poner en pausa algunas cosas antes de tomar una decisión importante. Mercurio está en sus últimos momentos de su etapa retrógrada del año, haciendo que los malos pasos en tu andar se disipen de pronto. Finalmente, el número 9 se encuentra en regencia para un día que inesperadamente pareciera revuelto de cabeza a pies. Signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Pronóstico del día. Podría ser una persona mucho más agradable, es cuestión de tomar en cuenta que la luna en este paso lleno de luminosidad, haría que te sintieras mucho mejor que ayer. Es un buen día siempre y cuando comprendas, que no todo es negativo y que las opiniones de otros, son sólo eso. Deja de lado lo menos importante para que obtengas buenos resultados en tu andar. Energía general, la nostalgia es parte de las emociones más comunes en el andar de los días. Son momentos de portales de energía relacionados a quienes ya transmutaron. Viene la recta final de un año que ha sido vertiginoso y hoy no es la excepción. Una oposición entre el sol y urano, podría llenarte de recuerdos inesperados sobre todo y nada a la vez, procura canalizar dicha energía de la mejor manera para que no se instale en ti por mucho tiempo. Géminis se encuentra en regencia en un día inusual y lleno de muchos contrastes, posiblemente estés entre dos decisiones, dos razones o dos caminos que, si bien se encuentran de modo desconcertante en el día, al finalizar podrías tener una buena respuesta si sólo respiras y te enfocas de nuevo. Una vez más te despiertas con la finalidad de encontrar las posibilidades abiertas y llenas de buenas rachas, para ello estarías pensando en cambiar de trabajo o de proyecto, pues sientes que se ha detenido por mucho tiempo y es buen día para moverse. Es el número nueve regente el que por ocasión única te daría la razón sobre lo que quieras emprender de cero. Signos de Tierra Tauro, Virgo, Capricornio Pronóstico del día, compensa tu energía, dándote el descanso requerido, al menos es la posibilidad que te ayudaría a encontrar el equilibrio con la regencia de Géminis, que dentro de todo no es tan mala a pesar de su dualidad. De pronto podrías llegar a pensar que las cosas no se encontrarían de la mejor manera, para tu grata sorpresas estás en uno de los mejores momentos del día haciendo que todo tenga mejor sentido que antes. Energía general, un muy buen día para que dejes atrás la regencia de Mercurio, se encuentra lejos de traer malestares, para tenerte al pendiente de bienestares que tengan una mejor sensación en ti. Todo lo que se te ocurra, podría ser una buena idea, la lluvia de pensamientos variables es una de las mejores noticias del día y podrías aprovecharla a tu favor sin duda. La concentración es fundamental en cada paso que quieras emprender, por ello el tener una oposición entre el sol y urano, lejos de tener mal augurio es una manera sabia de darle rienda suelta a tu mejoría en varios aspectos. Principalmente en el que te ayude a delegar las responsabilidades que te corresponden con quienes se encuentran en tu entorno. Una vez que has emprendido carrera, no habría quien te detenga, el 9 como regente te abre la mente a que tengas planes inesperados, pero no por ello dejarás de decidir lo que es mejor para ti. Es un buen momento para encargarte de lo que dejaste pendiente y hacerte presente con las personas que te han dado la oportunidad de hacer algo para que laboralmente te sientas en carrera de nuevo. Signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. Pronóstico del día, de pronto algunos familiares podrían tener un tipo de personalidad con la que no eres precisamente compatible. Es la oposición entre el sol y urano es el que te daría la idea de quiénes son dichas personas, debido a que serían familiares con alta probabilidad, deberías hacer todo lo posible por mantener la calma o un plan que te mantenga en lejanía de ellos. Energía general, podrías emprender una aventura inesperada haciendo una serie de actividades a las que eres invitado sin siquiera haberlo pensado. Esa sorpresa estaría a cargo de la regencia de la luna, la que en definitiva pone el ingrediente perfecto de ánimo en un día donde tus emociones no se encontrarían precisamente en calma. Hoy Géminis podría contrarrestar los altibajos que has sentido durante los últimos días. Date a la tarea de buscar espacios donde podrías permanecer apacible, respirando y haciendo que todo se sienta en mucho más equilibrio que antes. Es un buen día para permitirle al número 9 que entre en regencia haciendo que tu fortuna se vislumbre de pronto, cuando una buena noticia tocaría tu puerta. Es decir que posiblemente recibas una noticia inesperada que tiene el éxito en el título, aprovéchalo para que lo mantengas, pues los días se han mostrado variables y mañana podría cambiar. Signos de agua, cáncer, escorpión, piscis. Pronóstico del día, estarías mucho mejor si pudieras comenzar a decir que no, de pronto por quedar bien con las personas no logras poner un límite a quienes te conocen. Posiblemente es debido a Géminis, que en el día te cueste mucho más trabajo identificar a quien decir que sí y a quien no. Para ello evita en general negar al menos por un instante, algunas cosas que te restarían tiempo, dinero y esfuerzo. Energía general, no hay como la luna, quien ha estado conectando su energía contigo como pocas veces ha sucedido. Es un buen momento sin duda, la regencia de la energía estaría basada en la supervivencia ante el caos, teniendo como preferencia el salir de los inconvenientes que se susciten intempestivamente de manera adecuada y exitosa. A pesar de que podrías tener en orden todo lo que sea viable para que encuentres la calma, Géminis haría de las suyas para mantenerte en duda. Para tu gran fortuna, intentas hacer lo correcto con éxito, de pronto algunas cosas que no estén bajo control podrían generarte ansiedad o emociones a la baja. Para tu gracia hoy sería un buen día, a pesar de todo. El 9 en su regencia ha estado generando dinero de ida y vuelta, quiere decir que, sin lugar a dudas, eres una persona que de pronto se sentiría abrumada si no tiene bajo control su entorno. Hoy, en términos de fortuna, todo se siente mucho mejor que antes, así es que sin importar las problemáticas evidente, logra mantenerte en calma a pesar del caos. Horóscopo del 3 de noviembre. Aries. Amor. En esta nueva semana repleta de abundancia y de buenas sensaciones puedes crear algo increíble de la nada. Podrías reconocer abiertamente que hay ciertos datos preocupantes que acabarán siendo claves para ofrecer un punto de atracción a los conflictos. Cámbia lo bueno por lo malo y verás qué pasa, tu energía se verá transformada. Dinero y trabajo. Estarás entregándote a una serie de pasos que serán claves para poder encontrar el equilibrio perfecto. Ha llegado el momento de que tu día a día se transforme y acabe dando lugar a una serie de increíbles sensaciones que no debes dejar escapar. Hay margen para poder actuar, simplemente hazlo. Salud. Tu salud dependerá en gran medida de lo que hay detrás de tus emociones. Si eres capaz de controlarlas, todo acabará siendo mucho mejor. Son la causa de cierta inseguridad emocional que puede ir dando una serie de problemas inesperados. Todo dependerá de lo que puedas conseguir con tu esfuerzo, calma la mente y avanza. Tauro. Amor. Tener siempre en mente a alguien que te ha rondado desde hace mucho tiempo será algo que te condicione. En gran medida has podido obtener una serie de permisos clave que pueden acabar generando nuevos retos. Todo lo que esperas que sea correcto lo será, con un poco de atención. Corrige los defectos sentimentales de tu pareja. Dinero y trabajo. Convencerte de lo que te hace bien en un trabajo no es nada despreciable. Si ves que el momento ha llegado es por algo, el cambio está muy cerca y es especialmente necesario para poder visualizar el final de una etapa inquieta. Ha llegado el momento de pasar página en aquello que nos bloquea e intentar avanzar en los frentes que tenemos abiertos. Salud. Estás enfrentándote a riesgos externos que se escapan de tu mano. Nada es como esperabas y eso acaba incidiendo directamente en lo que tienes dentro. Por mucho que te hayas querido quedar en casa sin pensar en nada más, hoy puede ser un día de grandes reflexiones de las que obtendrás algunas ideas claras sobre lo que te conviene hacer y lo que no, para mantener tu buena forma física. Géminis. Amor. En el amor habrá llegado la hora de ver transformadas algunas actuaciones que no siempre llegan con la misma alegría que antes. Es hora de que tengas en cuenta que las relaciones vienen y van, pero hay aspectos que nunca se detendrán. Actualiza esos sentimientos internos que posees, pregúntate qué sientes. Dinero y trabajo. El dinero es una fuente de buenas sensaciones que pueden ir y venir, pero cuidado, no siempre es de la misma forma. Se debe a una serie de emociones que no se detendrán. Por la manera en la que empiezas a buscar alternativas a lo que te está emocionando, no vas a poder hacerlo. Salud. Estás consiguiendo que tu cuerpo se vea mucho mejor y eso es algo que puede alegrarte el día. Empezarás la semana buscando ropa nueva y algunos complementos que te sirvan para salir de casa en perfectas condiciones. Todo lo que deseas en cierta manera lo tienes, sólo es cuestión de creer un poco más en ti mismo. Cáncer. Amor. Es hora de que empieces a buscar un buen aliado en tu día a día que sientas que realmente te apoya y te da todas esas emociones que tu cuerpo y mente desea. Aceptar al amor en todas sus formas es una de las mejores maneras de hacerlo crecer y adaptarlo a unas necesidades que sin duda irán en aumento. Dinero y trabajo. En el trabajo deberás tener mucha paciencia. Será complicado empezar una semana con el ánimo muy bajo, es más que probable que el tiempo juegue a tu favor, así que ves poco a poco sin prisa y con calma. Si ves que no estás totalmente preparado para lo que está por llegar, será mejor que te plantees la continuidad, tus fuerzas estarán en niveles bajos. Salud. Todo lo que necesitas lo tienes al alcance de la mano, incluida una salud de hierro que debería replantearte algunos aspectos clave. Es importante que te pongas a trabajar en esos buenos hábitos de salud que debes reforzar para consolidar tu bienestar. Tu cuerpo te está pidiendo una pequeña transformación que sea especialmente notoria. Leo. Amor. Puedes aportar mucho más para crecer y expandir ese amor. Si te paras a pensar hoy en todo lo que guardas en tu interior te darás cuenta de que hay mucho más por hacer. Descubre qué es lo que puedes hacer para volver a ser tú mismo, y entregarte a una serie de sensaciones que podrían darte muchos momentos de satisfacción. Dinero y trabajo. Es un buen momento para salir de dudas laborales, emprender la semana con una pregunta clara en el horizonte. Ha llegado la hora de salir de cualquier bucle imposible de tratar. Solo de esta manera te darás cuenta de lo que hay por delante y de lo que no. Sé consciente de que tu estado laboral puede ser inestable. Salud. Estarás siguiendo unas normas básicas que te llevarán a cuestionarte en primera persona qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Puede que hayas tenido que adaptarte demasiado rápido a una nueva coyuntura para poder encontrar un punto de no retorno, las cosas han cambiado y tú mismo eres una persona distinta. Virgo. Amor. Reconocer abiertamente que hay algunos elementos confusos que pueden llegar a ser inesperados en muchos aspectos será clave para salir de ellos. Has llegado a un momento de tu vida en el que de verdad necesitas querer a alguien con más fuerzas e ilusión. Solo estando a su lado te darás cuenta de lo importante que es tenerlo cerca. Dinero y trabajo. En este momento puede que te empieces a cuestionar abiertamente la viabilidad de tus proyectos. Puedes tener una y mil ideas que te acabarán sirviendo de mucho, de alguna manera antes te habrás podido sentir totalmente fuera de lugar en muchos aspectos, pero nunca tan lejos de los objetivos como ahora. Salud. La salud de tu cuerpo está dando algunas señales de deterioro, el cansancio puede ser alguna de ellos. Ha llegado la hora de protegerte mejor, pero también de respirar aire puro. Sal a hacer ejercicio, el aire libre es un lugar seguro y la vitamina D en estos momentos favorece tu sistema inmune en general. Si tienes la oportunidad disfruta de lo que está por llegar en estos días. Libra. Amor. Podrás reconocer que hay algunos elementos de tu realidad sentimental que no terminan de funcionar. En este punto ha llegado la hora de encontrarte con alguien que realmente ha sido clave en el pasado. Las esperanzas sentimentales que están rodeándote pueden suponer un soplo de aire fresco para tu pequeño corazón amoroso. Dinero y trabajo. Es un buen momento para trabajar haciendo lo que más te gusta. Cuando hay detrás de ti ciertos ingredientes que no funcionan te plantearás qué hacer y qué decir. Es mejor que empieces a buscar posibles alternativas que acabarán marcando tu destino. El trabajo puede dar los frutos esperados, pero no sin esfuerzo. Salud. Comer bien puede ser lo que te haga sentirte más ligero y en forma. Disponer del tiempo adecuado para preparar comidas abundantes y saludables hará que te muestres satisfecho con tus menús y dietas. Disfrutar de la comida y de una actitud de total agradecimiento puede ser clave para tu bienestar. Haz que todo cambie, elimina esos pequeños deslices calóricos que no ayudan a tener tu figura en perfecto estado. Escorpio. Amor. El amor te puede estar condicionando de tal forma que estará siendo del todo inesperado verte de esta manera. Ese escorpio frío y misterioso, pasará a ser una persona de una calidez y unas emociones nunca vistas. Te espera un universo nuevo, repleto de acción, deja que la pasión se empiece a instalar en tu día a día. Dinero y trabajo. Podrías enfrentarte a algo que te habrá hecho muy feliz en el pasado, un proyecto que estará marcado por el éxito y que realmente puede llegar a ser eficaz. Es un buen momento para dejar paso a lo que hay detrás de esa idea. Materializar algo que puede ser mucho más especial de lo que imaginas. Salud. No dudarás de lo que tienes en mente, pero cuidado porque si lo haces tendrás que adaptarte. Empieza a buscar una alternativa realista a tu físico. Hacer ejercicio es cada vez más complicado, pero es necesario. Puede que hasta este momento no tuvieras la necesidad de hacerlo, pero ahora será casi imposible no ponerte a ello. Sagitario. Amor. Podrás reconocer abiertamente qué es lo que más te preocupa de tu relación. Hay aspectos que no siempre se repiten o si lo hacen no son como uno cree. Puede que te hayas dado cuenta que siempre se esconden algunos ingredientes extra para poder salir de dudas. Sé tú mismo y verás cómo todo se acaba recolocando a tu alrededor. Dinero y trabajo. Es hora de que empieces a trabajar en lo que te gusta. Durante demasiado tiempo has estado siguiendo una norma que no siempre te ha beneficiado. Cambiar algunas pautas necesarias acabará siendo una nueva normativa que no puedes dejar escapar. Sé consciente de lo que supone esta carga que llevas a cuestas. Salud. Por mucho que desees cambiar por dentro, ha llegado la hora de no hacerlo. De seguir acumulando algunos sentimientos para hacerte más fuerte. Deja que el vaso se llene para poder soltarlo todo de una vez. Es una estrategia arriesgada, pero emocionalmente será lo que te acabe dando lo que necesitas en este momento de tu vida. Capricornio. Amor. El amor no siempre es como uno espera. Hay momentos en los que puedes sentir que estás cambiando o sintiendo que realmente te está afectando más de lo que crees. Este ciclo que se ha iniciado con la luna menguando puede llegar a ser imposible de frenar. Debes ser consciente de lo que supone tanta inestabilidad en muchos aspectos a nivel sentimental. Dinero y trabajo. Por un poco de realidad que llegue a tu día a día puedes estar vinculado totalmente a algo nuevo. Es hora de que te sientas totalmente fuera de tu zona de confort, de que llegues a ese límite desde el que actuarás con más ganas que nunca. Es un día que puede marcar la diferencia. Empieza la semana con más ganas. Salud. Podrás reconocer que hay muchas rutinas de salud de tu día a día que son importantes. Es bueno que empieces a reconocer que no hay espacio para los vicios insanos, sólo debes convencerte de algunas pautas a seguir que son claves. Sé consciente de que el tiempo juega siempre a tu favor, tu mente y cuerpo se adaptarán a un horario y a unas circunstancias cambiantes sin problemas. Acuario. Amor. Es ahora o nunca cuando debes actuar en materia sentimental. Es hora de que tengas en cuenta que el universo conjura para que seas feliz. No es tu enemigo, sino al contrario, es alguien que realmente te puede cambiar para siempre. Los sentimientos son los que son y acaban siempre en la dirección que esperas que lleguen. Dinero y trabajo. Puedes convencerte de algunos grandes retos que serán importantes para ti, cuando de verdad sientes que hay detrás de ti un proyecto sólido, todo es posible. Empieza a sentirte como si fueras alguien nuevo o que simplemente empezará desde cero a conseguir ciertos ingredientes ocultos en tu día a día. Salud. La buena organización laboral se hará notar a partir de hoy. Puede que tengas que buscar una nueva manera de hacer lo que te gusta. Con algunos ajustes verás que la realidad es más agradable de lo que pensabas. El positivismo es fundamental en este momento, no olvides que es lo que puede hacerte más feliz y eliminar el estrés acumulado. Piscis. Amor. El amor puede hacerte libre en muchos aspectos, pero sólo si eres capaz de recibirlo con los brazos abiertos. Ha llegado el momento que estabas esperando con cierta determinación has salido de algunas normas que nunca habrías pensado establecer. Pero cuidado con el corazón en la mano no se pueden poner barreras de ningún tipo. Dinero y trabajo. El trabajo empezará esta semana con algunos retos que son siempre los que más se notan. Es hora de que te pongas firme. Aprovecha el tiempo para hacer aquello que realmente nunca pensabas que podrías hacer. Sé consciente de lo que supone tener que empezar desde cero y ponte firme. Salud. Es hora de que atiendas algunos aspectos de tu físico que parece que no funcionan del todo bien. Podrías reconocer que hay errores de forma, pero cuidado porque puede ser algo más extraño de lo que puedes pensar. Los altibajos en materia de salud que sentirás serán enormes, todo cambia y tu físico también lo hará. Gracias. 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 Gracias.